Así que esta canción es de Rebeca, me lo enseñó ella, me lo enseñó ella toda la noche a mi producción y esto va a funcionar. Mándale un beso, mándale un beso. Y esto se dice así. O pata pata, O pata pata, O pata pata, O pata pata esto, O pata pata, O pata pata, O pata pata, O pata pata, O pata pata esto, Escudo zoom, y evi sumi sumi, y evi pata pata Oh pata pata, oh pata pata, oh pata pata Oh pata pata, oh pata pata Oh pata pata, oh pata pata, oh pata pata Oh, pata pata, oh pata pata, oh pata pata pataita, oh pata pataito, escudo, zoom, lanza, zoom, mirada, asesina, zoom. Vien y sí me inspra pata, vien y sí, me inspra pata. Oh, Matapata Oh, Matapata Oh, Matapateito Oh, Matapateito Oh, Matahata Oh, Matapata Oh, Matapateito Oh, Matapateito Estudo, Zoom Lanza, Zoom Mirada, Asesina, Zoom Mirada, Asesina, Zoom Kuro para afuera, Zoom Y en mi zumbi, zumbi Y en mi, Salta, Plata ¡Oh pata pata! ¡Oh pata pata! ¡Oh pata pata deito! ¡Oh pata pata! ¡Oh pata pata! ¡Oh pata pata deito! ¡Oh pata pata deito! ¡El estudo zoom! ¡Lanza zoom! ¡Mirada asesina zoom! ¡Curo al para afuera zoom! Pienas para adentro, sum. Y en mi sumi sumi, y en mi pata pata. Oh, 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 pata pata. Pienas para adentro, sum. Alfa, sum. Miradas hacia, sum. Curo para afuera, sum. Piernas para adentro, sum. Legos fuera, sum. Elente, 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 elente. ¡Gracias!